Durante el 2021, apoyamos el desarrollo social y productivo de los asociados y sus familias, trabajando por la inclusión financiera, el crecimiento personal y empresarial, y la generación de empleo, contribuyendo al crecimiento sostenible del país. 111,578 asociados a microempresas de Colombia, de los cuales el 55% son mujeres, accedieron a nuestros servicios por medio de canales de atención, tales como 99 asesores financieros con dispositivos móviles, app transaccional, 33 oficinas, 127 corresponsales bancarios y 7 puntos de atención. Nuestros asociados están ubicados en 190 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó y Sucre. Somos expertos en el trabajo rural, llegando con metodologías diseñadas para aportar al campo colombiano. En 2021, a través de los canales digitales, se hicieron 209,205 transacciones de ahorros, créditos, seguros y transferencias de dinero entre asociados y terceros. De estas, el crédito digital representó el 17%. La cartera cerró en 151,528 millones de pesos. El 69% de los créditos se desembolsan por fuera del Valle de Aburrá, y el 51% de la cartera pertenece a mujeres. En un 15% creció el ahorro, cerrando el 2021 con 73,973 millones de pesos. El 77% de los asociados cuentan por lo menos con un producto de ahorro. Estas cifras son el resultado de la educación financiera, tasas, disponibilidad de canales y el respaldo de una entidad sólida. En un 6% crecimos en aportes, cerrando en 35,073 millones de pesos. El trabajo articulado entre la cooperativa y la corporación hace que nuestra propuesta de valor sea diferencial, al ofrecer al asociado un servicio integral, productos financieros y de desarrollo personal y empresarial. Es así como en el 2021, 33,250 personas y sus familias se beneficiaron con las herramientas de desarrollo empresarial de forma virtual y presencial, tales como diagnóstico, capacitación y asesorías. A través de talleres y capacitaciones, llegamos a 9,588 asociados con nuestro programa de educación financiera, diseñado para fortalecer hábitos y competencias frente al uso racional, inteligente y efectivo del dinero. En 2021 hicimos presencia en varios municipios de Colombia, a través del desarrollo y liderazgo de proyectos de incidencia económica, cultural, educativa, humanitaria y social, y de la mano de cooperantes y aliados nacionales e internacionales, aportando a la reactivación económica, al empoderamiento femenino, a la reconstrucción de tejido social, a la garantía de derechos y, claro está, a la inclusión financiera a través de un ecosistema digital fácil y seguro. Como resultado de estos proyectos, 16,539 personas, consideradas población vulnerable, de las cuales el 58% son mujeres, hoy cuentan con habilidades y capacidades para su empoderamiento social, económico y político. Asumimos el gran reto, cerrando brechas para la inclusión financiera de mujeres, el cual busca contribuir al bienestar económico y social de 7,930 mujeres en Antioquia, especialmente de zonas rurales y afectadas por el conflicto, quienes podrán acceder a productos de crédito, ahorro y a servicios de formación financiera, desarrollo de capacidades empresariales y acompañamiento psicosocial. En Microempresas de Colombia, asumimos el compromiso de apoyar la educación y reconocer el nivel académico de los estudiantes. De esta manera beneficiamos 289 asociados con becas para estudios superiores por valor de mil millones de pesos, aportando al bienestar familiar. Con nuestro Fondo de Solidaridad beneficiamos a 501 asociados que se vieron afectados por calamidades en su unidad productiva, en su vida y su salud, otorgando auxilios por valor de 561 millones de pesos. Estos resultados nos permiten decir con orgullo que Microempresas de Colombia es hoy un referente de inclusión social y económica, con enfoque diferencial y territorial, desarrollando empresarios de verdad. Microempresas de Colombia Microempresas de Colombia Microempresas de Colombia